He aprendido muchas cosas, cómo se mezclan las pinturas, cómo pintar, dibujar. Es algo muy lindo para ellos, ellos aprenden muchas cosas porque ellos se alejan de lo que es de las drogas, de los vicios. Ellos, digamos, se enfocan a lo que a ellos les gusta. ¿Qué has visto con tu hijo durante este taller? El cambio. El cambio porque él es un chiquito callado, un poquito rebelde, pero vienes que cuando él empezó al taller ha cambiado. Ha sido un chiquito más diferente. Eso me llena de orgullo de saber que, y no solo de él, de las hermanitas y saber que cómo hay niños que tienen ese talento. Nathanael fue uno de los 16 participantes en el taller de dibujo y pintura que fue impartido por dos profesores de artes plásticas en la comunidad. Jarrás, en Buenos Aires, de Punta Arenas. Ellos lo brindaron de manera voluntaria a un grupo de menores entre los 7 y 13 años. Bueno, la idea nace conversando con mi amigo Noé, comentando que en esos territorios no existen los códigos de artes plásticas y que son muy necesarios. Entonces decidimos venir a compartir con los chicos de esta comunidad, a impartirles un taller de dibujo y pintura, enseñarles técnicas, a mezclar pinturas, a enseñarles a utilizar el lápiz de dibujo y demás. Entonces, bueno, yo como docente en artes plásticas considero muy necesario el desarrollo en la parte artística de los niños sobre todo. Y también, en verdad, como parte de la sociedad considero que debemos construir y que, digamos, lo estamos haciendo de esta manera, de forma voluntaria. Venimos a impartirles estos cursos a los chiquitos, son niños y adolescentes, de forma voluntaria. Tanto Anayansi Guzmán y Noé Ortiz hacen un llamado al Ministerio de Educación Pública para que abran códigos en materias que aportan al desarrollo artístico y cultural del territorio indígena de Ujarrás. Pienso que en la parte cultural nos hace falta la expresión artística. Tenemos la parte cultural, pero no tenemos cómo desarrollar, por ejemplo, tantas cosas que tenemos nosotros que expresarlo, ¿verdad? Cómo buscar la manera de que nuestros niños, nuestros jóvenes puedan expresar una leyenda, puedan expresar un cuento. ¿Y qué están necesitando? Necesitamos la aprobación de los códigos, porque maestros tenemos, porque docentes tenemos, pero no tenemos códigos. En este caso, es importante hacer el llamado al Ministerio de Educación para que ellos puedan coordinar o gestionar y priorizar en estos territorios la apertura de estos códigos que son tan importantes, ¿verdad? Los educadores esperan que el MEP atienda esta solicitud. El MEP atienda esta solicitud.